¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez Reyes y mi número de matrícula es MXW07341. Hoy hablaremos de los tipos de usuarios que hay para el equipo de cómputo y de las medidas de seguridad. Los usuarios se pueden clasificar en finales, gerente y directores. Es obvio que en los finales estamos hablando de un equipo de cómputo para menores de datos. Bueno, pues hay ciertas restricciones que debemos de manejarles ya que pues no pueden usarlo para estar, no sé, navegando en videos, música, juegos y hasta pornografía. Tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de usuarios puesto que no está bien, ¿verdad? Que vean ciertas páginas. Por otro lado, las medidas de seguridad que debemos de tener en este equipo de cómputo son muy importantes ya que deben de ser pues de alguna manera restringidas y seguras, ¿verdad? No todo también de, vaya, adultos o digamos empleados de una empresa pues van a estar navegando, no sé, en ciertas páginas y no presten atención a su trabajo. En cuanto a medidas de seguridad en un equipo de cómputo, bueno, pues restringir el acceso con alimentos, con bebidas líquidas que en un momento dado pueden deteriorar el equipo de cómputo. Contar con un breve por si en un momento dado pues hay una descarga eléctrica. También pues deben de contar con una colisa de seguro en un momento dado por si llegan a caer o algún sismo o no sé, algo que pueda dañar el equipo de cómputo para poderlo tener más seguro. Y bueno, pues aquí las medidas de seguridad pues deben de ser precisas, ¿verdad? Para que tenga un buen funcionamiento, así como un buen mantenimiento preventivo y pues el equipo nunca falle. Son muy importantes las medidas que debemos de tener en un aula de cómputo ya que si no las llevamos a cabo, bueno, pues nuestro equipo no funcionaría al 100% y no le sacaremos provecho. Gracias.